El día de hoy estamos aquí juntos para apoyar un proyecto, un proyecto que es increíble. A nombre de Centro A te quiero agradecerles por estar aquí. En nuestro medio es todavía muy difícil poder crear un clima en vivo, poder grabar sobre todo algo en vivo. Entonces dijimos, ok, nosotros podemos hacerlo, hagámoslo, abramos esta puerta y iniciemos este portal para que nuestra música tenga ese nivel, tenga esa distinción. Lo hacemos con muchísimo cariño, creo que esto es algo que nos apasiona a todos, por eso le metemos tanta gana. Pero detrás de esto hay un gran equipo técnico, somos alrededor de 20 personas que manejamos toda la puesta en escena para que la gente que va al show, para que el público que está presente pueda sentirse de lo más cómodo, terminando en sus videos, para que el público que no pudo estar presente puedan ver lo que pasa en la casa nuestra. Ustedes como usuarios del público, la gente que ve los videos, solamente tienen que dar un clic. Y ese clic les lleva a un mundo que es este mundo de la música del Ecuador, de estos artistas que estamos grabando y que estamos queriendo promocionar. Hay una cosa un poco así como romántica, se puede decir, que es cuando ocurren este tipo de cosas en la casa, por más que el artista tenga ya un videoclip o tenga un disco, lo que ocurre ahí queda ahí, es único. Estamos aquí encantados de ser quienes van a presentar en estas pantallas todo lo que se viene del tema de Epicentro. Entonces creo que un punto así es muy necesario para la música ecuatoriana, la calidad que se presenta, el cómo han grabado el video, la edición y todo. Obviamente aquí en estas pantallas hemos visto mucho y nosotros hemos buscado calidad para nuestros aliados, para lo que nuestros clientes ven. Y bueno, Epicentro con sobra de merecimiento está. Sí, bueno, la iniciativa de Epicentro me parece excelente. Y bueno, ya después de ver el producto terminado, yo no podía creer. Es una oportunidad increíble, tanto para los artistas como para la empresa privada también, ¿no? Para nosotros los músicos es increíble tener un trato de tanto cariño de parte de los ingenieros y de la gente que te viene a hacer un programa. Por eso al talento ecuatoriano siempre hay que darles estas oportunidades y apoyarlos. Más allá de eso es la masificación, que es lo que la gente que produce cualquier tipo de arte, cualquiera, necesita una masificación. Algo que hacía falta en la escena musical ecuatoriana, que tiene mucho para dar. Apenas han salido los primeros videos y ya se muestra una calidad bastante alta y lo que se viene con el resto de artistas está bastante interesante. Y esas experiencias son las que queremos que tengan un montón de personas. Y para eso pues tenemos que seguir, no un año, no dos, sino grabar mucho para siempre y que seamos el canal como de referencia donde van a estar todas las bandas y todos los artistas. Paraguápulo. Gracias. Gracias.